Hola, hola, hola amigos, ¿cómo están? Pues están libres, vamos a darle un poco de comida Ahí está Vamos a dejar que la otra gallinita suba Ya han aprendido a subir amigos, menos mal ya aprendieron a subir Y como les iba diciendo, ahorita les voy a explicar un poquito Por qué hemos cambiado el lugar aquí a los cuatro Que es para el proyecto de aumentar gallinas Y pues por qué hemos pasado acá a los pequeños, ¿no? A los medianos que digo Pero Vamos a darle comida para que se tranquilicen un ratito Ya está Ahora sí Que coman, que coman, están comiendo Ahora sí están más calmaditos, ¿ve? Y aquí están los gigantes, vamos a cambiarles su agua Vamos a ver también cómo van las cornices Que están aquí en la jaulita, no se preocupen, todo con calma Aquí están pues el gallo gigantón Esperen Voy a ponerle su agua limpia ya para que estén más tranquilas Para que ya no nos molesten Como siempre les dije Siempre hay que enfadar, hay que lavar Y ahora sí amigos Esta pequeña actualización aquí en el gallinero Es pues muy fácil Algo que realmente les voy a explicar Por dos motivos Por la que se cambiaron, ¿no? El primer motivo por lo que puse aquí a las gallinitas Que están aquí ya más grandes Es porque esas gallinitas allá en la jaula Como que ya de altura Van quedando pequeños Y aquí en esta parte de la jaula En esta jaula es más grande Ellos pueden movilizarse, ¿no? Su patita como que tiene que estar más activo En cambio ahí como es una jaula más pequeña Y ellos ya están grandes Ellos necesitan movilizarse Para eso Esta jaula es perfecta Para que estén correteando por allá Por acá Hasta allá Y acá, ¿no? O sea, es un ambiente más grande Para que sus patas No estén tan Nada más ahí puestos Por acá Es para que tengan más Libertad en otras palabras En otros términos Y pues ellos Como están pequeños todavía Pues suficiente Ahí dan Y otro motivo es amigos Nuevamente A uno cuando volví del campo Ustedes saben que hoy hice un video En el campo, ¿verdad? Cuando volví del campo A una de las gallinitas Que están viendo acá Pues los encontré nuevamente afuera ¿No? Los encontré nuevamente afuera Y pues cuando ellos a veces Cuando yo voy al campo A veces se escapan de allá ¿No? Se escapan de esa Anteriormente ustedes saben Que estas aves estaban ahí Cuando a veces se escapan Cuando salen acá A veces salen a la calle Entonces dije Mejor ya aquí Me los meto en la jaula 3-3 Porque hay espacio todavía Por acá Y por acá Dije, ¿no? Como hay espacio Les voy a meter 3-3 Porque no quiero perder A mis aves ya de este tamaño Y pues aproveché En cambiarles nada más Por eso ahora es Así la didáctica Para que me entiendan ¡Gracias!